Según nuestro programa de clases, hoy hablaremos acerca del carácter moral del pastor. Ya hemos hablado acerca del llamado pastoral, las presuposiciones sobre el ministerio pastoral, etc. Y ya hoy entramos un poco más a la parte práctica del ministerio pastoral. Y en esta mañana nos corresponde el carácter moral de un pastor. Y vamos a verlo considerando dos puntos, quien elige a los pastores y los requisitos para esta función. Acompáñenme todos por favor a la primera carta de Pablo a Timoteo. Es inevitable no hablar de este tema y no leer esta carta o este capítulo, o título. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice Palabra fiel, si alguno anhela, obispado. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ábaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Carácter moral de un pastor. La Biblia es sumamente clara con respecto a esto. Esto no es algo que nosotros podemos inventar o pasar por alto. Cuando nosotros pensamos en el ministerio pastoral, inmediatamente debemos acercarnos a estos pasajes de la Biblia. Inmediatamente debemos ver tanto lo que Pablo dice cuando escribe a Timoteo como cuando escribe a Tito. Tenemos que considerarlos, tenemos que tenerlos en cuenta. Y eso ¿por qué? Porque los textos que leímos en 1 Timoteo capítulo 3 y el que podemos leer en Tito, sin duda alguna muestran la integridad que debe tener el hombre que va a pastorear la iglesia de Dios. Y nosotros vivimos en unos días donde se ha disminuido el estándar de la integridad pastoral. O sea, es como si ya no importa la integridad pastoral, como si ya no importa el carácter. Con solo este hombre sea carismático, y digo carismático en ese aspecto social, que le caiga bien a todos, que tenga una excelente dicción, que hable bastante. Ese es el hombre que debe pastorear nuestra iglesia. Ese hombre que tiene carisma, que habla lindo, que cae bien a todos. Ese es el hombre que debe ser pastor. Y eso es antibíblico. Eso no concuerda con lo que la palabra dice. Nosotros vemos que hoy las iglesias, llamadas evangélicas, se toman muy poco en serio el carácter que debe tener el hombre que los pastorea. Pero a la Biblia se lo toma muy en serio. De hecho, yo creo que por el hecho de que se ha disminuido el estándar, como bien dice el pastor Miguel Núñez, como se ha disminuido el estándar de integridad pastoral, se ha perdido el respeto por la autoridad pastoral. Cualquiera puede ser pastor, no importa el carácter que tenga, no importa cómo viva, entonces ya se ha perdido el respeto a la autoridad pastoral. Y es por eso que yo quiero que desglosemos esto esta mañana rápidamente. Veamos en primer lugar quién elige a los pastores. Y aunque hablamos de esto un poco, en el llamado pastoral, yo quiero hablar muy brevemente de esta idea que no quiero que ustedes pasen por alto. Y para eso quiero que me acompañen a Hechos 20-28, por favor. Hechos 20-28. ¿Quién elige a los pastores? Hechos 20-28. Esa es la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. En primer lugar, miren por ustedes. Velen por sus almas, pastores. Velen en primer lugar por sus almas, líderes. Así es como comienza. Por tanto, mirad por vosotros primero, y luego, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién nos ha llamado, según este texto, el Espíritu de Dios? O sea, Dios mismo es realmente quien llama al ministerio pastoral. Yo mismo no me llama al ministerio pastoral. Ni siquiera la iglesia local es la que me llama al ministerio pastoral. Ninguna iglesia, ningún seminario llama al ministerio pastoral. Y si tú tenías esa idea, quítatela. Porque eso no concuerda con lo que la Biblia dice. Ningún seminario puede darte un título que diga ministro pastoral o pastor oficial a partir de ahora. No existe ese título. No son las iglesias locales las que llaman. Como vamos a ver hoy. Es Dios quien nos llama al ministerio pastoral. Mire, yo tengo siete años, hoy ya cumplí ocho años pastoreando. Y a mí no me hicieron pastores los hombres. No. Fue Dios. Obviamente yo tengo que rendirle cuenta a los hombres. Así lo ha decidido el que me llamó. Pero en último caso, yo le rindo cuenta, es a Dios. Porque fue Él quien me llamó. Por eso dice Pablo, por tanto, miren por ustedes. Y por el rebaño. Por el cual el Señor o el Espíritu Santo los ha puesto por obispo. Con una labor para apacentar la iglesia del Señor. Y nos recuerda algo para que no nos creamos el dueño de la iglesia. Por la cual Él la ganó con su propia sangre. Tú no moriste por la iglesia. Tú no has derramado ni una gota de sangre por ella. Tú no la santificas. Tú no la salvaste. Fue Dios. A veces podemos decir, por cuestión de comunicar mejor algo. Yo me concluyo en la iglesia del Pastor Plinio. Y yo entiendo que lo que queremos decir es la iglesia donde pastorea Plinio. Pero esa no es la iglesia de Plinio. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Él fue el que la compró. Él fue el que la ganó. La iglesia donde tú estás liderando, hermano Gilbert. No es tú. Ya la ganó. Igual Pastor Álvaro. Igual todos los que tienen a cargo una congregación. No es de ustedes. Dios la ganó. Vayamos a Tito, por favor. Tito capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir rapidito a estos pasajes. Tito capítulo 1, versículo 5. Y para los que se creen espirituales, que pueden decir, bueno, Dios me llamó. Yo sé que Dios me llamó. Por lo tanto, a mí me tienen que poner Pastor sin que nadie haga nada. Yo quiero también decirles algunas cosas. Porque siempre tendremos que irnos a los extremos. Tito 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Hay un instrumento humano que hace la elección para que no venga luego tú de que como Dios me llamó, yo me coloco solo en el ministerio pastoral. Eso no se concibe en la Biblia. Tanto eso es verdad como lo que acabamos de leer es verdad. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, si alguno en el obispado, considera estas características si se va a elegir. Dios es el que llama. La iglesia local, donde sirve ese pastor, confirma ese llamado. Es lo que hace confirmar eso. Eso es como cuando se va a confirmar el diaconado de alguien, un prospecto al diaconado. No se elige porque él a partir de ahora va a servir de diácono. No, se elige porque se ha comprobado que él tiene un llamado de Dios porque él ya viene diaconizando, si podemos decirlo de alguna manera. Cuando yo le digo a alguien para el ministerio pastoral, no es porque a partir de ahora es que él va a servir o a funcionar como pastor. No es porque él ya viene mostrando que tiene el llamado del ministerio pastoral, no solamente porque él ha confirmado que Dios lo ha llamado internamente, sino porque en sus dones y carácter externamente confirman que Dios lo ha llamado. Pero Dios, Dios es quien nos llama, Dios es quien elige a los pastores. Es Dios. Miren, los seminarios no eligen pastores. Y no estamos en contra en los seminarios, ni en la capacitación. Ustedes se están capacitando acá. Varios de los que estamos acá estudiamos el seminario. Yo estudié un seminario, yo me gradué en un seminario. No tenemos nada en contra de eso. Pero los seminarios no pueden dar eso. Los seminarios solo te dan una capacitación académica. Que de entrada yo creo que los seminarios han surgido, pienso yo, puedo estar equivocado. Que surge debido a muchas deficiencias que hay en las iglesias locales. Porque según la carta de Pablo, los Efesios dicen que son los pastores y maestros los que deben capacitar a los miembros para el ministerio. Son los seminarios. Repito, no estamos en contra de los seminarios. Yo estuve en un seminario y no nos creamos que somos más espirituales porque le hacemos una equa a los seminarios. Eso tampoco te hace más espiritual ni menos. Pero hay algo que los seminarios no pueden hacer. Y es formar el carácter de los hombres. ¿A qué me refiero con eso? El carácter de los hombres se forja en la iglesia local. Con el pastoreo. Con la rendición de cuentas. Con la disciplina eclesiástica. Con la disciplina preventiva y correctiva. Y eso solo sucede en una iglesia local. Por eso esa idea de que salto a un seminario y yo puedo ser pastor porque yo me gradué en un seminario. ¿De dónde sacamos eso? El que va a pastorear, qué bueno que esté preparado. Capacitado. Yo creo que uno de los cabos más grandes de nuestra iglesia es porque quienes están predicando no están preparados. Pero el hecho de que te vayas a un seminario no garantiza que tú vayas a ser pastor. Mira, decía el pastor Miguel, hay hombres con PHD en Biblias y no son llamados al ministerio pastoral. Con doctorado y no son llamados al ministerio pastoral. Con conocimiento increíble. Incluso déjame decirte que tú si eres pastor vas a tener a un miembro en medio de tu iglesia que van a conocer más teología que tú. Y eso no significa que son llamados. A veces decimos, capacitación teológica obligatoriamente tiene que ser pastor. Y no es así. Lo que importa es que Dios llama. Y al que Dios llama lo equipa. Eso fue lo que Dios hizo con los apóstoles. Los llamó y los equipó. Así que si tú has sido llamado Dios te va a equipar. Te va a capacitar para servirle en su obra. Mira, algunas estadísticas rápidas. El 70% de los Estados Unidos. No digo los Estados Unidos porque tenga algo en especial. Sino porque los americanos estudian todo. El 70% de los Estados Unidos, de aquellos que salen de seminarios. El 70% de aquellos que salen de seminario estarán fuera del ministerio en los próximos 5 años. Eso es lo que arrojan las estadísticas. El 70% de los que salen con un título del seminario. En un margen de 5 años ya estarán fuera del ministerio. ¿Saben por qué? Porque nunca fueron llamados. Nunca fueron llamados. Eso es como que también cuando tú crees que eres pastor porque empiezan las hermanitas y los hermanitos. Usted va a ser pastor, oye. Usted parece pastor. A mí, yo me pregunto qué significa cuando dice que usted parece pastor. ¿A qué se parece un pastor? Hubo un caso que contaba el pastor Miguel Núñez de un hombre que se acerca a él y le dice que tiene una cantidad de pecados y estaba dudando de su fe. Pastor, por 10 años. Y Miguel Núñez, como buen amigo, lo confronta y habla con él y le expone su pecado. Y le dice, ¿Tú estás... No. ¿Tú estás convencido de que tú eres cristiano? Y el Miguel Núñez le dice, no me respondas. Ve a tu casa, examínalo de acuerdo a la manera en cómo has vivido todos estos años. Y damos una respuesta. Él se va, vino a la semana y le dijo, ¿sabes qué? La respuesta a tu pregunta es la siguiente. Yo me di cuenta que yo nunca fui cristiano. Eso quiere decir que incluso se puede servir en el ministerio pastoral, o estar, o llamarte pastor, sin ser cristiano. Y es la anécdota que contaba, era que, la razón por la que llegó el ministerio pastoral es que muchos hermanos le decían, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. Se lo metieron tanto en la mente que terminó llegando allá. Entonces, ¿se puede aún llegar a eso sin ser cristiano? O sea, yo quiero que por eso veamos más allá el llamado del ministerio pastoral. Hay un llamado interno, que es el que hace Dios, y uno externo, que confirma ese llamado y lo hace la iglesia local, más nadie. La iglesia local es la que confirma, la luz de la Biblia, si ese hombre tiene el llamado o no. Así que, el llamado al ministerio pastoral comienza con una convicción interna, de que Dios me está llamando a esto. Y la iglesia local, donde yo he crecido, donde yo estoy, donde yo sirvo, confirmará si yo tengo el carácter y ese llamado. Hermano, hermano, la sabiduría se requiere en el ministerio pastoral. Se requiere para aquellos que quieren ser pastores. ¿Y a qué es sabiduría? La sabiduría es el conocimiento aplicado. Un hombre sabio es aquel que aplica el conocimiento. Es por eso que encontramos el libro de Proverbios lleno de todo eso. Cuando nosotros decimos que este hombre es sabio, es porque es un hombre conocido por aplicar conocimiento. ¿Pero cuándo? Es un hombre que aplica los conocimientos en las circunstancias más difíciles de su vida. En los momentos de las presiones. Un hombre que sabe cómo aplicar lo que ha aprendido de la palabra de Dios. En los momentos más difíciles puede ser considerado un hombre sabio. Pero un hombre que en los momentos de mayor presión, de mayor ansiedad, de mayor crisis, no aplica los conocimientos que tiene, no puede ser llamado un hombre sabio. Así se conozca la Biblia de tapa a tapa y tenga un pH de enteología. Solamente hay sabiduría cuando el conocimiento es aplicado. Mientras tanto es solo conocimiento. Así se le llama. Cuando pasa la aplicación, tenemos un hombre sabio. Entonces, ¿quién elige a los pastores? Lo hace Dios a través de un llamado interno. Y la iglesia local lo confirma de manera externa. Y así llegamos a nuestro segundo punto y el central de hoy. Los requisitos para esta función. Nosotros leímos 1 Timoteo 3, que es nuestro texto clave. Volvamos allá. 1 Timoteo capítulo 3. Si alguno anhela, palabra fiel. Si alguno anhela, obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Si ya nosotros pudiéramos dejar estas características hasta aquí, pudiéramos dejarlas. Porque todo lo que viene después de allí, son las áreas en donde este hombre debe ser irrepresible. Marido de una sola mujer, en la casa. No pendenciero, irrepresible en la finanza. Cuidador de su casa, irrepresible en el hogar. No ábaro, igual. Lo siguiente son las áreas en donde él debe ser irrepresible. Y miren si vamos a Tito, que son los dos pasajes que nos dan detalles sobre esto. Tito capítulo 1, versos 6 al 9. Tito 1, versos 6 al 9. El que fuera, ¿qué? Irreprensible. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. De ganancias deshonestas, sino hospedador. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen. ¿Saben cuál es la idea de Pablo cuando da los requisitos a Timoteo y a Tito? Él le da estos requisitos porque él está diciendo, si alguno llena esos requisitos, puede ser considerado un anciano. Es lo que está diciendo. Tito, yo te envié allá a Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada congregación. Y aquí te voy a dar unas características. Quienes en medio de esas congregaciones que tengan este perfil, considéralos para el puesto de anciano o pastor u obispo, que es la misma palabra, las diferentes palabras para referirse al mismo oficio. O sea que todas esas características son requisitos que debe tener aquel que es considerado por un anciano. Tú vas a llegar allá a Tito, a Creta. Examina a los hombres que están. Evalúa a lo largo de esta lista. Los que las tengan, consideralos para el puesto. Es lo que Pablo está haciendo acá. Y comienzan ambos con una palabra. Irreprensible. Esta palabra no quiere decir sin pecado. Porque entonces, ninguno de los que estamos aquí pudiera llegar al ministerio pastoral. Ninguno. Esta palabra más bien significa modelo de virtud. O carácter íntegro. Y la idea que transmite es una vida, es un carácter que no se ha puesto en duda. ¿Se entienden? Modelo de virtud. Carácter íntegro. Que su caminar nunca se ha puesto en duda. Que no sea un hombre que haya sido llamado a capítulo en otras ocasiones acerca de su vida. Ya va, tus cosas no andan bien. Tú no puedes explicar qué pasa con esto, qué pasa con aquello. Que tú no te estás administrando bien, que estás siendo conocido por esto. Que maltratas a tu esposa. Un hombre que no ha sido llamado nunca a rendir cuentas de esa manera en su vida. O que su carácter, su caminar, no haya sido puesto en duda. ¿Ok? Eso significa irreprensible. ¿Por qué tiene que ser irreprensible? Por una gran razón. Porque él representa a Dios. Él lo representa en el púlpito, en su vida diaria. Él es un representante de Dios. Hermanos, bien decía alguien, la santidad de una iglesia es proporcional a la santidad de sus líderes. ¿Escucharon eso? La santidad de una iglesia es proporcional a la santidad de sus líderes. Hermanos, líderes no santos son un obstáculo para la obra. ¿Para cuál obra? Para la obra de Dios. Y hay hombres que están caminando muy mal en el ministerio. Pero como la iglesia local tiene un montón de actividades. Ellos creen que Dios está con ellos por la multitud de actividades que tienen. No, multitud de actividades no es sinónimo de bendición divina. Y por eso es que de repente lo ve en Facebook tomando fotos y subiendo haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo lo otro. ¿Por qué lo hace? ¿No será que tú sabes que hay algo en ti que está mal? Y a través de estas actividades lo que quieren mostrar es que hay cosas que sí están bien. La santidad de una iglesia es proporcional a la santidad de sus líderes. La santidad de una iglesia es proporcional a la santidad de sus líderes. Hermanos, la santidad es algo que se cultiva. ¿Sabían eso? O sea, tú no es que es salvo y de una vez glorificado, perfecto. No, la santidad es algo que se cultiva. La santidad es algo que va a implicar un costo. Para tú llegar a tener el carácter de Cristo en tu vida implica un costo. Mira, cuando tú seas pastor, los que no son, van a tener a muchas personas en consejería, o a quienes ustedes llamen a ver cómo están sus vidas, que le van a decir, pastor, yo no sé por qué yo no crezco, yo no sé por qué todavía lucho con esto, yo no sé por qué todavía lucho con aquello. Y tú llegas a la pregunta, ¿qué tanto te ha costado crecer en santidad? ¿Qué tanto has abandonado para crecer en santidad? ¿Qué tanto te has esforzado para crecer en santidad? Nada o poco. Entonces, ¿cómo quieres mucho? La santidad es algo que se cultiva. En el acosto. Tú no puedes pretender ser un hombre o una mujer que enfrenta las pruebas con firmeza y con fe si no has cultivado la fe. Tú no puedes pretender vencer las tentaciones hacia el pecado si realmente tú no has cultivado y has experimentado el costo que tiene llegar hasta allá. Es imposible. La santidad se cultiva, caballeros. La santidad tiene un costo. Y si no están dispuestos a pagarlo, no se extrañen por qué no son tan santos como deberían serlo. Bueno, ¿ustedes se acuerdan del texto que estudiamos el mes pasado de Pablo Timoteo cuando dice, ejercítate para la piedad? Y que ejercitarse para aquellos atletas en aquel momento implicaba negarse a sí mismo de comida, ejercicio, vida diaria y un montón de cosas para llegar a donde ellos. Bueno, para nosotros llegar, tener una vida santa, eso implica negarnos a nosotros mismos de muchas cosas. Trabajar sobre otras, si no, no esperes ser un hombre santo y maduro en la fe, si no, no estás cultivando. Y hermanos, nosotros tenemos muchos problemas hoy con respecto a esos hombres que quieren ser pastores. Porque como creemos que se requiere ese conocimiento, ya decimos, lo tengo todo. Nosotros, ustedes van a empezar a leer un libro ahora, se les va a enviar esta semana, se llama El llamado peligroso de Paul Tripp. Y es un libro increíble que les va a mostrar mucho este asunto. ¿Y cuál es el punto, hermanos? Hermanos, existen hombres que tienen un conocimiento vasto de la Escritura, y hermanos, y luchan grandemente con la inmoralidad sexual. Hay hombres que tienen la capacidad, hermanos, una capacidad increíble, increíble, de interpretar un pasaje. Pero están en fornicación, ausentes a su vida devocional diaria, en cuanto a carácter, son un fracaso. Tienen una doble vida. Y eso se vuelve un obstáculo en su servicio al Señor. Y son buenos teólogos, interpretan muy bien, tienen conocimiento, pero del resto son un fracaso. Y a esos hombres, la iglesia le están poniendo las manos. Entonces, el carácter es importante. Hay hombres que tú conoces, con quienes tú hablas, que tienen una increíble elocuencia. Una manera de trazar un texto y tú dices, Dios mío, qué don tan maravilloso, cómo este hombre interpreta la Biblia. Pero en lo oculto, tiene intimidad sexual con aquella joven con la que no se ha casado. En carácter, un completo fracaso y una completa vergüenza para el liderazgo de la iglesia. Por eso, miren el carácter, incluso muchos de ustedes que están aquí, pueden saber muy bien cómo interpretar un texto, y pueden saber cosas que muchas hermanas y hermanos de la iglesia, ni idea. Pero ustedes, en secreto, hacen cosas que oscurecerían mucho, mucho su conocimiento. Y es ahí donde ustedes tienen que poner el ojo con total seriedad. Porque eso, un día, puede descalificarlos por completo. Las características que vamos a ver aquí en 1 Timoteo 3, no solo son las de los pastores. Son las características que debe poseer todo creyente que ha madurado en la fe. Y Pablo luego dice, marido de una sola mujer. Irreprensible en el hogar. Y yo no voy a ser dogmático con esto, que si divorciado, que si no. ¿Cómo nos encanta caer muchas veces en eso, cuando veo un pasaje de eso? Pablo ni siquiera se dedicó a desglosarlo. No, nosotros queremos inventarlo. Mire, ¿sabes qué, pastor? No puede ser un hombre que se haya recasado dos veces, solo una, solo tres. No puede ser un hombre, solo si se quedó viudo. Si, no, no. Mi pregunta es, ¿de dónde carrizo sacaron ustedes eso, si el texto no lo dice? ¿Me pueden decir cómo llegaron a esa conclusión? ¿De dónde lo sacaron? Bueno, como todo, de que otro predicador lo dijo. A mí me gustó el argumento y yo lo repetí. Pero si el texto nada más dice, María, una sola mujer, ¿de dónde lo sacaron? ¿Dónde dice ahí esos detalles que tú estás diciendo? Si no manopraba por la Biblia, ya estamos en serio problema. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no ser dogmáticos en estos asuntos. Algunos piensan, y yo creo, y no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pueden diferenciar esto conmigo. Porque no podemos ser dogmáticos, porque el texto no nos da esos detalles. Por lo menos no debería ser un hombre divorciado, por lo menos no por razones que se haya divorciado, por razones no bíblicas. O que sea un hombre que constantemente haya sido descubierto por su adulterio, aún en la fe. Yo he tenido que lidiar con casos en el pasado. Cuando nosotros empezamos, nos tocó ayudar a muchas congregaciones o grupos pequeños, aquí mismo en nuestro país. Y son hombres que yo quiero ser pastores, yo quiero ser pastores, yo quiero ser pastores. Y yo quiero ser pastores, yo quiero ser pastores, yo quiero ser pastores. Pero no, ya va, esto y lo otro y aquello. No, yo quiero ser pastores, porque yo tengo carácter. Vamos a dar tiempo. El tiempo es un buen filtro. En menos de un año terminó cometiendo adulterio contra su esposa. Gracias a Dios, no se fracturó ese matrimonio. Ya se le acabó. ¿Sí me entienden? Entonces, ya automáticamente ese hombre, y aún como creyente que pecó de esa manera, queda descalificado. Si ustedes leen Proverbios 6, del 29 en adelante, ustedes van a ver lo horroroso que es el divorcio para Dios. El adulterio para Dios. Y tenemos que verlo así, hermanos. Tú puedes querer hacer muchas cosas, pero hay un carácter que se requiere. Y repito, no tienen que estar de acuerdo conmigo en esto. Y si tú vas en una iglesia donde creen esto, tienes que respetarlo. Y si tú no estás de acuerdo, o te quedas o te vas. Porque tú no puedes cambiar las reglas de esas congregaciones. Eso es lo que creen esos pastores. Y si no es algo herético, tú no puedes cambiar las cosas. Ni llegar allá, ahora aquí en la iglesia yo voy a meter esa llave que creen. No, no. Si usted es un hombre humilde, debería quedarse callado y aprender en silencio. Esos son los hombres buenos para ser pastores. Alguien decía, el que es bueno para ser pastores es el que ha sido una buena oveja. Si no, no. Miren, el adulterio es tan terrible que nosotros han pasado miles de años de lo que hizo David con Bessabé. Y hablamos del adulterio, es inevitablemente no recordar a David. Luego de miles de años. Es sumamente catastrófico. Te marca. Es fuerte. Y luego Pablo dice, sobrio. Y lo que está hablando es un hombre sin excesos. Un hombre moderado. Es lo que está diciendo Pablo. Prudente. Luego dice Pablo. Y está hablando de un hombre serio. Un hombre disciplinado. ¿Y saben por qué tiene que ser así? Porque la vida es seria y no queremos un payaso como un Dante in Heaven. No queremos payasos aquí. Así de sencillo. Él no puede vivir la vida como un payaso. Yo no estoy hablando con un hombre que puede hacer chistes o reír. No, no, no. Estoy hablando de una vida de payaso que muchos llevan. ¿Ustedes se acuerdan cuando en los días de Salomón, que se regó su fama, y hubo una reina muy conocida, la reina de Saba, que dice que quería llegar porque había escuchado de los chistes de Salomón, de la sabiduría de Salomón. De su sabiduría. ¿Cuántos deseamos que se congreguen con nosotros, no porque pegamos gritos o porque somos unos echadores de chistes, sino yo quiero congregarme ya por la sabiduría que hay en esa iglesia. ¿Y se acuerdan qué sabiduría? Conocimiento aplicado en los momentos difíciles. ¿Va la gente a tu iglesia por eso? ¿O porque es chévere, hacen actividades, cantan bonitos himnos, buenos coros, tienen un buen grupo musical. ¿Por qué va la gente a tu iglesia? Por la misma razón que la reina de Saba, por sabiduría. Luego Pablo dice que debe ser hospitalario. Y esto es increíble, porque la idea aquí que transmite hospitalario, es un nombre que recibe a los extraños. Es muy fácil ser hospitalario con tu mejor amigo. A ver, es chévere. Mucha cosa en común. O con tus familiares, muy queridos. Pero ¿qué tal con aquello que te dice, mira, Pastor Rubén, hay algún hermano, te pido que lo recibas en tu casa. No lo conoces, pero estás recibiendo una referencia. Y tú lo vas a recibir con amor, como si estuvieras recibiendo al mejor de tus amigos. O sea, este pastor hospitalario, es aquel que tiene un amor, aún hacia aquellos que le son extraños. Luego dice, apto para enseñar, dice Pablo. Y voy rápido, porque, Pablo, ¿cuánto tardaría la iglesia de Néfeso en leer eso? Apto para enseñar. Este es un tipo de hombre que su prioridad es enseñar la palabra de Dios. Y algunos piensan dos cosas acerca de esta palabra apto para enseñar. Una, un hombre que tiene el carácter moral para enseñar. O sea, un hombre que le puede exigir a su congregación tal cosa porque él la vive. Y otros piensan que esta palabra lo que quiere decir es un hombre que interpreta correctamente la palabra. Ahora, ¿cuál de las dos está correcta? Para mí las dos. Las dos. ¿Por qué? Porque en la misma carta, Pablo, en 2 Timoteo, capítulo 2, 15, Pablo le dice que tú seas conocido como un hombre que maneja con precisión la palabra de verdad. Y esa palabra griega para precisión, da la idea de cortar recto. O sea, de dar la exégesis correcta de la palabra, interpretar correctamente la escritura. Así que si tiene un hombre, prospecto a predicador, pero tú lo has visto predicando y lo que dice trae locura, no lo monta en el púlpito. Y de repente maría una sola mujer, sobrio, tal, hospitalario. Ay, pero por uno, pastor. Él aprende en el camino, métalo en la academia. Y él aprende a interpretar. Acuérdense que él no empieza a funcionar como pastor el día que lo ordenan. Él ya viene mostrando eso. Entonces, apto para enseñar. Este es un hombre que es conocido por manejar la palabra de Dios con precisión. Un pastor bíblico es aquel que interpreta correctamente un texto y lo predica correctamente. Él no es perfecto, pero va caminando hacia eso. Y se ve su crecimiento. Luego dice Pablo, no dado al vino. Lo que está diciendo no es que no tome vino, sino que no sea un bebedor, un borracho, ni que se junte con bebedores y borrachos. Es lo que está diciendo el texto. Así de sencillo. Luego Pablo habla de que no sea violento, que no sea un ábaro. Y prácticamente la idea de Pablo es que no sea amador de la hora y la plata. Hay hombres con mucho deseo de llegar al ministerio pastoral, pero las riquezas de este mundo los atrapan. Son los que dirigen sus emociones, sus gozos, sus alegrías, tristezas. Estos hombres no están preparados a llegar al ministerio pastoral. Porque al momento que estén allí y vean que la obra no los puede sostener, que vean que las dificultades se aprietan, van a tirar la toalla o van a terminar predicando el falso evangelio de la propiedad. Porque están ahí solo por la plata, por ninguna otra cosa. Y luego dice Pablo que tenga hijos no rebeldes, que tenga hijos donde se haya mostrado que lo respetan, que lo honran como padre, ya después que se casen y se vayan a otra cosa, pero mientras estén bajo su autoridad debe verse eso. Dice Pablo que no sea un neófito y la idea ahí es que no sea un recién convertido. Mira, a veces hay gente en nuestra iglesia, siempre llega mucha gente. Y nunca faltan los que hablan hasta por los codos, como dicen coloquialmente. Y hay gente que dice, ese debe ser para todo. Se habla bastante, sabe, conoce, hace esto, hace aquello, hace lo otro. Pero yo tengo un problema, tengo dos problemas con ese tipo de personas. Uno con los que hablan mucho. Normalmente, los que hablan mucho, eso es lo que quieren es hacerse ver. Alexander Strauss tiene un libro muy bueno que se llama Liderando con Amor. Y él dice que una ocasión, estaban sentados en una cena, llegó un misionero de África, no sé de dónde, y se sentó a hablar y a contar todo lo que había hecho. Y él contaba, yo hago esto, yo hago aquello, yo hice aquello, yo hice aquello, yo hice aquello. Pero en ningún momento escuchó a los que estaban a la mesa. Y Alexander Strauss dice, ese es un hombre poco humilde. Porque el que es humilde, estará preocupado por lo que los otros tienen que decir, en lugar de lo que él tiene que decir. Porque cuando un hombre habla mucho de sí mismo, de lo que yo hago, yo hice, yo hago, yo hago, yo hice, este hombre lo que se está haciendo es publicidad a sí mismo. Vean lo piadoso que yo soy, pero no dice, no, mire, pastor, ¿y qué tal la semana? Mire, esta semana tuve un problema con mi esposa, se le pegó un empujón, que si no es por el que el televisor la frenó. Eso pasa a la reja. Eso no lo dice. Pastor, en la última pelea, mi esposa necesitaba una ayuda a mí. No, pastor, yo estaba viendo el juego, yo me sentía tan sabroso. No, yo dije, ¿qué voy a ayudar a estar sirviéndola a esta mujer? No, hazlo tú, tú eres la mujer. No, pastor, en la última pelea, se me salió una grosería y es esta. Nadie dice eso. Qué casualidad que los habladores que vienen a nuestras congregaciones están promocionándose a sí mismos. Yo hago, yo hice, yo... Esos hombres yo no los pensaría nunca para el ministerio pastoral ni para el liderazgo. Esos son los que normalmente hacen más daño. Por esas dos razones. Porque se promocionan a sí mismos, detrás de eso hay un corazón orgulloso, no hay un corazón humilde que está presto para escuchar, y que al final de cuentas redunden en algo, no saben nada. Así es sencillo. Es como Pablo cuando le dice a Timoteo, que dicen saber algo, no saben ni siquiera lo que defienden. Así es sencillo. Así que Pablo, en pocas palabras, lo que está desglosando, en primera Timoteo 3 es madurez espiritual. Y luego dice que tenga buena reputación de los de afuera, dice Pablo. Ay, caramba, este requisito como no le presta mucha atención cuando van a pedir requisito. Que tenga buena reputación de que fue un buen empleado, de que es un buen hijo, de que es un buen esposo. Hay que escuchar esa buena reputación. No, pero no vaya a escuchar a mi mamá y a mi papá, pastor, son impíos. ¿Qué pueden decir dos impíos? No te creas. Hay muchos. ¿Qué tiene que decir de él? Ay, pastor. El texto lo dice, que tenga buena reputación de los de afuera. Hermano, ¿por qué un estándar tan alto? ¿Por qué? Vayamos a Lucas y con esto cierro. Lucas 6, verso 40. Lucas 6, 40. ¿Por qué un estándar tan alto para el ministerio pastoral? Dice Lucas 6, 40, hablando Jesús. El discípulo no es superior a su maestro. Más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6, 40. Este es el estándar. Porque ninguno es mayor de esos. De decir, bueno, yo aquí no tengo que ser más como tú. Yo aquí yo soy privilegiado. No, todos. Ese es el estándar. Ser como Cristo. Servimos a Cristo. A la iglesia de Cristo. Y para la gloria de Cristo. Por eso es un estándar tan alto. Lo representamos. Somos representantes de Dios. Por eso es que Dios nos conceda a tener hombres con un carácter moral que glorifica a Dios. No perfectos. Con un carácter más duro que puedan servir para glorificar a Dios en la enseñanza y con su vida. Amén. Y que nuestra iglesia empiece a volver a tener ese estándar alto. Porque debido a que han bajado tanto el estándar, se ha perdido un respeto al ministerio pastoral. Y se ha tomado como un juego. Que nosotros no caigamos en eso. Amén.